Hola, ¿qué tal están? Les habla Manolo Lama desde este alias Estadio Beturi. Bueno, hermano, siempre voy a ir. No pasa nada. Suerte, suerte. Yo lo que no entiendo, esta televisión me va mal, ¿eh? Muy pocos píxeles aquí veo. Cristiano Ronaldo, el bicho. Ronaldo cruza la pelota. ¡Sí, al gol primero! ¡La cabecita! Lo buscábamos. Es que es horrible. Está buscando delantero. ¡Gol, gol, gol, gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. ¡Y atención, niños y niñas! ¡Es que te diga, tío! ¡Qué buena esa a mí! Coño, el centro de Cristiano, tío. Salida de defensor, tío. Sí, hostia. De Madrid, ¿eh? Manda salir al portero. Vale, pues nada. La verdad que, sobre todo, somos gente competitiva, todo el mundo que al final quiere ganar. Obviamente, fuera del campo somos amigos, somos muy buenos amigos, tenemos una gran relación y eso no va a cambiar. Pero, obviamente, dentro de la pista todo el mundo quiere ganar, quiere conseguir lo máximo. Y, obviamente, si me dices que en la final, pues lo siento mucho, pero haré todo lo que pueda para intentar ganarle. Entonces, yo creo que, pero igual que pienso que lo hará él, entonces yo creo que es lógico. ¡Qué gran visión del juego tiene el gol! ¡Migada, migada, migada! ¡Sí! ¡Pega! ¡Y gol! ¡Laza! ¡Volvemos a lanzarla, nuevo gol! Hombre, antes de los partidos y después seguro, es verdad que durante el partido cada uno vamos a defender nuestros colores, pero lo que sí siempre hay, y en especial en mi caso, como por ejemplo con Alex que he jugado hoy y que compartimos gran amistad, pues lo que sí hay es mucho respeto por parte de los dos. Y, obviamente, pues cualquier situación que pueda haber de polémica, pues yo creo que tanto a Alex me echaría una mano como yo a él. Al final esto es deporte y creo que, sobre todo cuando te veas bien con alguien, pues mantener las formas y guardar la buena relación que tenemos es muy importante. Cambia de colores. ¡Que pase entre líneas de Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! Pero si hay un penalti ahí. Julio. Cristiano con el cuero. Douglas Costa. El defensa no puede con él. Ese esférico va al otro lado de la meta. ¿Qué haces? ¡No! ¡Taca la palada de Perú, chico! Estuvo atento y tapó el hueco. El árbitro señaló… Ha habido cada veneno ahí que está en semifinales y aquí pasando la c***. Quiero decir sufriendo. El señor Figueras… Quiero decir… Se reanuda el encuentro en el alias Estadio Venturi. ¡Duglas Costa! ¡Va derechito buscando a Cristiano! ¡No, no, que fallas, Cristiano! Qué buena, eh. Es que, ¿qué falla el pincho, tío? ¿Qué falla? Explícamelo. Cristiano Ronaldo. El esférico lo controla Cristiano. Vivala. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Vamos! ¿No has visto? ¿No has visto? Es que esa es la que he fallado yo ahora. ¡Viva! 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 Es que esa es la buena. Esa es la que fallo yo ahora, tío. Picadita y ¡pam! Bueno, el techo yo creo que… Límites no hay que ponerse nunca. Yo creo que siempre cada competición a la que voy, cada temporada que empieza, simplemente pienso en ganarlo todo, en intentar hacerlo lo mejor posible, en ayudar al equipo, y que cuando termine la competición estar satisfecho y, bueno, si la puedes ganar, pues ya mucho mejor. Perdón. Perdón. Cambio. Pero espérate a que la tengas tú. Bueno, yo creo que, sobre todo a nivel de confianza, no solo a mí, sino a cualquiera de nosotros que hemos podido estar en el europeo y ganarlo, creo que al final nos da mucha confianza en nosotros mismos, en el trabajo que hemos hecho hasta ahora, y obviamente, pues, me imagino que he visto desde fuera y toda la gente jugando a los manos, sabiendo la dificultad, pues, obviamente le da mucho valor. Obviamente, pues, a mí, es una cosa que personalmente me ha venido muy bien, porque, pues, por eso, por lo que te he dicho, por, sobre todo, un tema de confianza y de motivación para seguir trabajando. Y es verdad que el hecho de, bueno, de jugar en Francia y haberles ganado, pues, obviamente, pues, hace que mis compañeros, aparte de felicitarme, pues, obviamente, no sé si me tratan mejor o no, pero, pero bueno, la verdad es que ha sido muy chula la experiencia de ganarlo. ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Al final vamos a tener dos minutos más. Este es burrata, no es burrata. Gracias Antonio, ya me contarán las novedades. Si es que las hay, Manchuki recibe en el área. Es Alex favora de esto. No, no, no vale, no vale. ¿Por qué ha controlado? Final del partido, victoria de la Juve. Te la has controlado, tío. ¡Ojo Roba, Rodrigo! Pero escucha, escucha. ¡Vamos! Pero eso es bolear, tío. Pero te las ha acomodado, te las has controlado, bolear. Es de primeras. Pero vamos a ver. Otra cosa es que... ¿Cómo que hay polémica? Pero las deja votar. Mira la repetición. Pero espera, José, grabar esto, tío. Cabezazos y boleas. Y he perdido con esto, en serio. Bueno, al final se han llevado la victoria. Han sido los justos vencedores de este encuentro. Han jugado mejor que el rival. Para mí es inapelable. No me lo habéis explicado. Pero escuchadlo. Vamos a ver esto. No, ponlo, ponlo, ponlo. En serio, en serio. No está la repetición. Está grabado esto aquí, ¿no? Por favor, re-wine, re-wine. Está todo grabado, Rodri. O sea, la última, ¿qué, tío? Escuchadlo. En redes sacaremos la repetición, ¿no? Sí, sí. Escucha, la última. O sea, ¿qué opina la gente? No, a ver, el pasado está simplemente para aprender, yo creo, para aprender de tus errores y tampoco para mucho más. Yo creo que tienes que dejarlo a un lado porque los recuerdos del pasado no te sirven para mucho, yo creo. El presente es lo que marca, yo creo, a todos, el día a día, lo que tienes que hacer si quieres seguir estando ahí y vivir el momento. Y luego, obviamente, en el futuro pienso, pienso mucho también, pero intento centrarme en que sea al corto plazo lo mayor posible porque, al final, si te centras demasiado en lo que va a ser dentro de muchos años o dentro de unos años, al final pierdes la perspectiva de lo que quieres hacer hoy y como muy tarde mañana. Espero que, primero, poder tener una larga vida jugando a balonmano. A partir de ahí, obviamente, es verdad que sí que tengo muchas inquietudes, no sé, ahora mismo, quizás, una de las cosas que me gustaría sería compartir todo lo que aprendí durante estos años y todo lo que me queda por aprender, dedicar el tiempo para poderlo transmitir a otras personas y a otros, en este caso, a otros jugadores. En plan, no creo que de entrenador, pero sí hago una labor o ayudando equipos base o, bueno, equipos profesionales. Y después, pues bueno, me gusta mucho viajar. Entonces, si tengo tiempo, pues me gustará, seguramente, descubrir países y otras culturas y quizás periodismo. ¿Por qué no? Pero, bueno, a ver si me empiezas a buscar un trabajito ahí. Y a lo mejor, pues me metí un buen programa, a lo mejor dejo antes el balonmano, no sé. Bueno, a ver, la verdad que es una opción que, desde luego, yo pienso muchas veces también, porque la verdad me gusta mucho el balonmano. Creo que soy una persona que podría ayudar a transmitir lo que sé, intentar, sí, entrenar. Yo creo que sería una de las opciones. Y, desde luego, yo creo que cuando sientes, sobre todo, el entorno del balonmano, el deporte que amas, toda la gente, el ambiente, la verdad que el día que me retire, la verdad que estoy seguro de que lo echaré mucho en manos. Entonces, bueno, una manera de echarlo un poco menos de menos es el podiendo entrenar. ¿Qué te dicen? Hombre, para 2020 te lo firmo, obviamente. Es un sitio que ya he estado y que es un país, un país Japón extraordinario y Tokio una capital magnífica y espero que, que en 2020, tanto yo como mis compañeros, podamos, podamos estar ahí. Es verdad que nos queda un largo camino, pero, pero bueno, empezamos en este mundial, empezaremos a labrar el futuro para, para poder estar ahí y, bueno, espero que, que nos vaya bien. Gracias. ¡Suscríbete!